de la América, del Cruz Azul, del tema del Chaquito Jiménez que ya escuchábamos, está muy cerca su llegada al Feyenoord. Pietra, bienvenido, buen día, y arranquemos platicando de la América. ¿Quién es el responsable de lo que está sucediendo con las Águilas? Están en la posición 15, solamente cuatro puntos, venían de ganarle al Toluca, pero después de esta gira de amistosos ante el Chelsea, el City, les falta todavía el Madrid, fueron a perder contra Tijuana, dos por cero, y le salió barato a la América, Pietra. Mi querido Mitchell, te mando un abrazo, yo no encuentro responsables de esto, a mí se me hace que se está exagerando el tema de la América, estoy de acuerdo contigo, posición 15, cuatro puntos, pero está a tres de meterse por ahí del lugar cinco, seis de la tabla, entonces tampoco, yo creo que se está exagerando, porque además, ¿cómo cambian las cosas de un día para otro, no? El otro día lavábamos el primer tiempo que tuvieron contra el Manchester City, porque la verdad fue un buen primer tiempo, después de lo que habíamos visto contra Chelsea, que se vio mal el equipo, porque no tuvo un solo disparo a puerta, cambia unos días después, venía de ganarle al Toluca, y de tener un resultado, pues sí, adverso con Monterrey, y luego el juego con Atlas, o sea, tampoco es como para cortarse las venas con lo que está pasando con el América, reitero, son tres puntos, tiene los mismos, tres puntos para meterse por ahí del lugar cinco, tiene los mismos puntos que Cruz Azul, el Guadalajara tiene uno menos, y para mí el tener juegos con Chelsea City, Real Madrid, es para destacarlo, ¿qué les molesta? Al contrario, se lo está poniendo en la vitrina, son juegos que sirven de mucho, Michel, no te unas a esas críticas absurdas, por favor. Te sentía un tanto condescendiente con el América, pero ya salió el porqué, las Chivas están un punto abajo, no le quiere pegar fuerte en este arranque de torneo, ni al América, ni a las Chivas, pero a ver, ¿qué es lo que no te ha gustado del América? Por ejemplo, la posición de Fidalgo, ¿no sientes que podría lucir un poco más jugando en el centro, quizá junto a Richard, junto a Quino, y no tanto por un costado, ¿podría eso mejorar un poco al América o no, Pietra? No, es que no va a mí, me parece por ahí, ¿no? Es cierto que hay mucha actividad en tan pocos días, es cierto que al tan Ortiz, tampoco con un equipo así se le puede exigir tanto que puede haber cansancio, pero no es pretexto, no es tanto de dónde ubiquen o no ubiquen a Fidalgo, me parece que ahí puede lucir también, y que tiene un plantel importante, la América como para recuperar terreno, recuerden que clasifican 12, tampoco se trata de que la América con tanta actividad en estos días se vaya a meter directo a la liguilla, que ya lo pudo hacer estando en el último lugar de la tabla, ¿por qué no podría hacerlo si parte del 15 al 4, no? No es tanto de dónde ubiquen a los jugadores o no, también tiene que darle vuelta al plantel el Tano, porque son muchos partidos, y dime si no, tiene un buen partido contra el Real Madrid, el siguiente que el Madrid viene de perder, entonces tiene un buen partido contra el Real Madrid, aunque no lo gane, teniendo un buen juego, y entonces la crítica cambia otra vez por completo, no es tanto, me parece, Mitchell, de posiciones, es de intensa actividad, pero creo que lo vale, lo vale. Me quedo y coincido con eso, hay mucha actividad para el equipo de la América y por eso hay que rotar el plantel, está enfrentando equipos que están en pretemporada, ¿no? Como el City, el Chelsea y el Real Madrid, me parece que no es tampoco un parámetro. Son de los mejores del mundo. Ah, de acuerdo, de acuerdo, y así lo han demostrado, le han ganado. Son de los mejores del mundo, no importa. De acuerdo en ese sentido.